Le quiero agradecer al Secretario de Turismo de la Capital del Estado de Michoacán el haber aceptado la invitación para hablar de verdad de esta situación tan crítica que se enfrenta no nada más en la Capital del Estado, sino a nivel mundial el tema del turismo que ha sido afectado por varios temas. Uno de ellos, la inseguridad. Algo que se ha venido superando en ese sentido, pero llega esta pandemia, el SARS-CoV-2 del COVID-19 y afecta de nueva cuenta a la economía y por supuesto al turismo. Le agradezco al licenciado Roberto Monroy García el haber aceptado la invitación. Pepe, buenos días Pepe, muchas gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad y bueno, pues, padeciendo estas cosas extrañas. Lamentablemente, una situación crítica, difícil, que ha causado, de hecho, problemas financieros y en todos los sentidos, es el tema del COVID-19. A la Capital del Estado de Michoacán ha habido varios temas. Uno de ellos, el tema de inseguridad, pero que se ha venido o se venía superando en ese sentido. Había un repunte ya en tema turístico, pero llega el COVID-19. El año 2019, Pepe, ha sido el mejor año en la historia del turismo de Michoacán y particularmente de Morelia. Logramos más de 4.500 millones de pesos de derrame económica. Que esto además es oxígeno puro, porque es un dinero que entra de gente que viene de otros lugares a la economía de Morelia. Es decir, no es la misma economía de los morelianos dando la vuelta, sino es dinero puro. Es oxígeno puro. Más de 3 millones entre turistas y visitantes. Ojo, no quiere decir que sean solamente turistas. Hay gente que viene del interior del Estado a hacer un trámite a la capital. O alguien que viene de Guanajuato de paso por Morelia, hacia Guerrero, por ejemplo. O hacia la costa michoacana. Que pasan por aquí y entonces consumen, comen, cargan gasolina, compran un dulce, un souvenir. Y eso ya genera economía. Por eso son 3 millones. Fue el año más importante. Y este es el 2020. Y un año difícil en tema de seguridad. 2019 fue un año en todo el país complicado en temas de seguridad. Tenemos complicaciones con los vecinos de Guanajuato, por ejemplo. Tristemente lo que está padeciendo este Estado. Y bueno, pues Michoacán ha tenido algunas situaciones, te diría yo, muy focalizadas. Pero es un tema que no es el mío. Y yo trato de no meterme en eso porque desconozco y no quiero cometer un error o una omisión al hacer algún comentario al respecto. Sin embargo, el turismo, el 2020, Pepe, ha sido el peor año. Eso sí, ha devastado la economía del sector turístico. Estos 4 mil 500 millones del año pasado difícilmente llegarán a 500 millones de pesos. Difícilmente llegaremos a un 20% promedio de ocupación hotelera. Ha sido un año devastador para la economía en todos los aspectos, pero particularmente el turismo. De hecho, hay una curva que hacen los especialistas de universidades extranjeras, donde la parte del ocio, cultura y turismo, es decir, conciertos, obras de teatro, presentaciones artísticas, culturales y el turismo, el paseo, son las áreas más golpeadas y de menor pronta recuperación. Va a tardar en recuperarse porque la gente ahora pues desconfía de poder salir. Sin embargo, Morelia tiene una gran posibilidad, Pepe, porque es un destino que de la Ciudad de México, que es el principal emisor de turistas del país, estamos a tres horas por carretera. Entonces, la gente puede viajar en sus vehículos particulares. Y a tres horas también de Guadalajara. Y dos de Querétaro. En fin, es un punto muy bien conectado, con grandes vías de comunicación, con conectividad terrestre y aérea importante. Y hoy lo que estamos viendo, el comportamiento de la gente, es que en lugar de desplazarse en avión, en salas de espera, en lugares donde hay alto confinamiento de personas, como son los estos hoteles, resorts en la Riviera Maya, por ejemplo, están prefiriendo lugares como Morelia, como Guanajuato, como Querétaro. Por tierra. Que se puede ir por tierra, de manera cercana, que se puede caminar, que son ciudades museo, que son ciudades que tienen, bueno, en el caso de Morelia, sus 14 tenencias, que muchas de ellas tienen actividades naturales. Más de mil atractivos. Tiene mucho. Entonces, es donde le estamos apostando ahorita, al turismo de la Ciudad de México, que con estas, obviamente, restricciones de sana distancia, del cubrebocas, del lavado frecuente de manos, logramos nosotros en Morelia el distintivo de la WTTC, de Safe, de Destino Seguro, y eso, Safe Travel se llama, es Destino Seguro, y eso significa, no que no haya COVID, pero que los prestadores de servicios turísticos, responsablemente, siguen protocolos que permiten justamente lo que comentamos, la sana distancia, la limpieza. ¿Tú no te das cuenta? Una denominación que no cualquier municipio lo consigue o no cualquier lugar lo consigue. Fuimos la primera ciudad patrimonio de México y la primera capital del país que lo consiguió. Regularmente se entregaban primero a los países. México todavía no tiene la certificación como país. Michoacán ya la tiene, Morelia la tiene, y ahora va más a detalle a los establecimientos. Hay hoteles y restaurantes que ya tienen también este secho. Y son protocolos. ¿Tú no te das cuenta, Pepe, la cantidad de cosas que tocas? El problema del COVID es justamente que tú mismo eres el que se lo lleva en un porcentaje muy alto a tu organismo por tocar, por no limpiarle, por no lavarte, por tocarte los ojos, por tocarte la nariz o la boca, que es como ingresa este virus. Y entonces, los protocolos estos son, ¿qué químicos? Porque hay químicos que no puedes mezclar. No puedes mezclar el gel con el cloro, porque se hace cloroforma y te puede dañar hasta dormir inclusive. Pero, ¿qué químicos debes usar? ¿En dónde usarlos? Por ejemplo, si tomas un autobús en el mostrador, en el boleto, al pagar, la llave del baño, la silla donde te sientas, el barandal donde subes al autobús, el porte equipaje, la puerta del baño, el sándwich que te comes, la lata de refresco que te tomas, cuando bajas igual, al abrir el taxi, subirte y tocar el asiento del taxi, todo lo que vas tocando al llegar al hotel, la llave, la tarjeta, recibes, firmas con una pluma, tu maleta, llegas al cuarto, la chapa, el baño, el control remoto, la televisión, el teléfono. Es una cantidad impresionante de cosas las que tocamos. Entonces, en cualquiera de esos elementos puede estar presente el virus. Por eso es importante desinfectar estos posibles lugares o zonas de contacto, pero además la propia salud que se debe tener. Yo probablemente exagero con el uso del cubrebocas aquí contigo, Pepe, pero es por cuidarte. No, 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 por supuesto. Porque yo no sé si yo lo tengo. No, tú sanitizas aquí, pero no sabes yo de dónde vengo. Y es más por cuidarte aquí, a ti y a tu gente. Eso es ser responsable, de verdad. Yo creo que debemos tener esa idea. Lastima. Si te quitas aquí, está marcado. Las orejas duelen o lastiman. Ya las tengo, me dicen que de dumbo. Ya se han ido acostumbrando. Yo también, ya no más, ya se han ido acostumbrando. Pero lo que me refiero es, es un tema de conciencia, de cuidarme yo, pero cuidarte a ti. Yo no sé ahorita, vengo ahorita de casa de ustedes, pero si en el camino pude haber agarrado algo, pongo en riesgo a tu equipo, a tu gente, el escritorio, si alguien viene al rato, yo tuve el contagio, pues voy a poner en riesgo. Entonces, es un tema de responsabilidad y de conciencia de cada uno para evitar que se siga propagando este virus, Pepe. Oh, por supuesto. Secretario, la capital del estado de Michoacán es un municipio que tiene de todo. Desde historia, en todos los sentidos, desde la época prehispánica, de la colonia, de la independencia, de la revolución, de las diferentes etapas, más de mil atractivos, más de mil atractivos. Pero historia, en todos los sentidos. Hablando de la época, de la época de la independencia, tenemos que aquí nace don José María Magdalena y por bueno, un 30 de septiembre de 1765. Que de aquí fueron el resto de insurgentes del movimiento de independencia. Mariano Matamoros, Michelena, García Oveso, y demás. Incluso Iturride, ¿no? Por supuesto, Iturride. Y que de aquí también, aquí se formó, pues el principal hombre de este movimiento de independencia, don Miguel Hidalgo Costilla, siendo alumno, maestro, director y rector de la misma institución. Institución que, bueno, don Vasco de Quiroga fundara en Pátzcuaro y que en el año de 1580 trasladaran a la ciudad capital después de un pleito entre el virrey, don Antonio de Mendoza, con precisamente don Vasco de Quiroga. Pepe, tú eres un historiador, un guía de turistas, eres una persona muy preparada. Yo creo que debemos entender la densidad histórica y el aporte que Valladolid, antes Guayangareo y hoy Morelia le han dado a esta nación. Es muy importante sentirse moreliano de a de veras. Hoy es aniversario luctuoso de José María Morelos, justamente fusilado en Ecatepec. Y la verdad es que cuando tú vas al centro histórico con sus 1113 edificios catalogados patrimoniales por la UNESCO y regresas, tratas de imaginar lo que pasaba en estas calles, en la calle Real. Imagínate a Hidalgo y Morelos a lo mejor jugando una cascarita de fútbol en las calles. Bueno, era tierra en ese entonces, pero si te imaginas la densidad, lo que en los pasillos, lo que en los callejones, lo que en las calles se llegó a platicar del movimiento independentista, te das cuenta que es un epicentro, Morelia, un lugar que ha aportado mucho a este país. El origen de este país se da aquí. El origen ideológico de este país. Recordemos que las primeras conspiraciones se llevaron precisamente a cabo. Fueron aquí. Las conspiraciones, ya que iban contra la corona española, pero también contra la corona francesa. Entonces, eso se dio aquí. Esa visión, la visión de estadista, de hombre de Estado que tenía Morelos, pocas personas en México la han tenido con esta dimensión, con esta claridad de separar los poderes, de buscar el equilibrio económico, de tratar de equilibrar la riqueza con la pobreza, de poder generar un tribunal de justicia para la persona desamparada, una visión de una constitución con los sentimientos de la nación. Es decir, realmente Morelos tuvo una visión muy clara y es de aquí, respirando el mismo aire, caminando las mismas calles, disfrutando las mismas vistas, eso debe llenarnos de orgullo y de responsabilidad. Aquí se encuentran las raíces del movimiento de independencia. En la reforma tenemos a un hombre que también fue importante en este tema, quien transcribe incluso las leyes de reforma, siendo presidente de la República Don Benito Juárez. Estoy hablando de Don Elchoro Campo. Elchoro Campo, por supuesto, y también tenemos su corazón en San Nicolás, el legado de Ocampo también maravilloso. Un hombre que se preocupó por el tema de salud y precisamente para que practicaran o al menos, es algún, algo de lo que se comenta, algo de que él dona su cuerpo según en vida. Sí, sí, bueno, es lo que se comenta, pero además, un científico, una persona también muy preparada, joven además, con una visión espectacular, bueno, astrólogo, astrónomo, perdón, astrónomo, biólogo, una persona también de mucho aporte para nuestro país, pero así muchos, Pepe, yo no solamente hablo de los hombres y mujeres que también, bueno, mujeres maravillosas, José Fortís nació aquí, la esposa de Manuel Domínguez, el corregidor de Querétaro, que ella no era corregidora, su esposo era el corregidor, esta densidad de cómo hombres y mujeres vallisoletanos, después moreleanos, han aportado y siguen aportando, porque no es solamente aquellos que dieron patria y que han forjado la historia, tú y yo forjamos la historia día con día, las mujeres, los hombres, los jóvenes, los adultos mayores que están allá afuera, forjan la historia, probablemente no con estos niveles de fama muchas veces, pero sí es importante y justo reconocer el esfuerzo que día a día estamos haciendo todos en conjunto para poder sacar adelante esta capital y sacar adelante el Estado, cada uno desde su lugar, más en esta situación, Pepe, que está golpeando terriblemente, lo hemos platicado con el presidente Raúl Morón, la crisis de salud, terrible, la crisis económica, terrible, y lo que no podemos permitirnos es una crisis anímica, el mexicano, el michoacano, moriliano, somos gente alegre y somos gente orgullosa de nuestras tradiciones, orgullosa de los legados de los antepasados y tenemos que seguir en esta vida transmitiéndolo a las nuevas generaciones para que no pierdan ellos este orgullo de ser michoacano. Pero además de la historia, secretario, tenemos lugares hermosos, ciudades como Morelia, una ciudad colonial, arquitectura desde el siglo XVI, XVII, XVIII, tanto civil como eclesiástica, tenemos comunidades que se dedican al tema de la artesanía, la ciudad de Morelia tiene el sinfín, el sinfín de atractivos, desde luego, para bien y los propios visitantes, para que no se vayan desilusionados en un determinado momento. Totalmente, el antiguo Valladolid fue construido a capricho, sus templos, sus calles, sus remates visuales que son maravillosos, su nombramiento como patrimonio de la humanidad justamente por respetar la taraza urbana. Morelia no permitió que se demolieran grandes, para hacer grandes avenidas, no se demolieron edificios como en otras ciudades virreinales también pasó y en ese sentido me parece que ha habido una conciencia de conservación patrimonial de los morelianos. Somos ahora también ciudad creativa de la música, que es la única ciudad creativa de la música en México, declarada también por UNESCO. Hay varias ciudades creativas, me parece que son siete en nuestro país, pero de la música es la única Morelia. Hay del diseño, que es Puebla y me parece que Mérida, en fin. Y yo creo, Pepe, que estos rincones que comentas, sí en su historia arquitectónica, en su gastronomía, en su tradición dulcera, en su artesanía, aquí hay artesanía que luego no valoramos, en Capula, por supuesto, que es, digamos, la punta de lanza artesanal con todo lo que se hace en barro y cerámicas, la técnica del punteado, el capulineado, el punteado que se tiene, pero además tenemos también San Nicolás Obispo con los metates y con los molcajetes, tenemos Tiripetío, que se ha perdido, pero el arte plumario que empieza un poco a rescatarse con plumas de aves generar obras de arte, pero hay herrería, hay cantería, hay trabajo en madera, de primera, ver las puertas espectaculares que hay en el centro de la ciudad, la herrería forjada que se tiene en los distintos balcones, pero además la zona de naturaleza y las comunidades aledañas que son parte de Morelia también, las 14 tenencias, Pepe, ahorita mencionamos tres Tiripetío, Capula y San Nicolás Obispo, pero las otras 11 también que tienen temas de aventura, de naturaleza, de historia religiosa también, en fin, tú comentabas ahorita desde Capillas del siglo XVI, hasta también grandes corporativos, Morelia no es solamente la parte histórica y natural, sino también la parte moderna, hay corporativos, hay fuentes de empleo para jóvenes, hay ya desarrollos importantes, en fin, creo que Morelia, su clima, que es único, un aeropuerto internacional, el aeropuerto que tiene, bueno, que no está en Morelia, pero bueno, es parte, es como de Morelia, pero se conoce como de Morelia, de hecho, bueno, difícilmente se hubiera podido construir dentro de los límites de Morelia, pero Álvaro Obregón pues es conurbado y en ese sentido el aeropuerto se conoce como de Morelia y la conectividad que se tiene es muy importante a Tijuana, a Ciudad de México, se rescató un vuelo que se había perdido después de 27 años de tenerlo, se perdió un año y se recuperó a Chicago, a Los Ángeles, a Houston, entiendo que está por aperturarse, uno hacia el sureste mexicano y otro más hacia Estados Unidos, entonces, sí tiene un movimiento importante, sí tiene un movimiento relevante, el año pasado casi 900 mil personas ingresaron a México de Estados Unidos por el aeropuerto de Morelia, entonces, y no solamente migrantes paisanos que venían a ver a sus familias, sino también turistas que venían a pasar temporadas a nuestro país, en lugar de entrar por Guadalajara, por el Bajío o por Ciudad de México, entraron por Morelia, eso quiere decir que sí les genera atractivo poder llegar a nuestra ciudad, estarse dos, tres días y luego ya seguir su viaje. Secretario, luego de la difícil situación que se atraviesa por esta pandemia, por el tema financiero, ¿hay alguna estrategia para reactivar la economía de la capital de Michoacán, reactivar el turismo? Sí, el presidente Raúl Moro ha sido muy enfático en esto, desde el día uno, desde el día uno, Pepe, que se cerró esta situación económica, yo, parecido el gabinete económico, donde está también la Secretaría de Fomento Económico, Gaby Molina, la Secretaría de Desarrollo Rural, Jesús Vergara, trabajamos juntos con Tesorería, Administración, Sindicatura y Contraloría para ver procesos de activación económica, en todo, desde el sector primario, toda la parte del campo, Morelia tiene una gran producción agrícola también, pareciera que no, pero también tiene mucha producción agrícola y empezamos a trabajar en temas de capacitación, en temas de certificación y en temas de promoción, hemos hecho esfuerzos importantes, se instaló el Consejo de Reactivación Económica que preside precisamente el presidente Raúl Morón, pero que también la Secretaría de Técnica, Gaby Molina, se ha empeñado en temas de promoción para el consumo local, Pepe, hoy tenemos que reencontrarnos en vida en comunidad los morelianos, a ver quién es el de la panadería, quién es la de la tiendita, quién es el de la tortillería, quién es el de cada uno de estos locales comerciales que le dan vida económica al municipio y el ASBARRIO se detonó de una manera muy importante, se creó una aplicación para teléfonos celulares, para poder, oye, yo necesito una zapatería, ahí aparece y además te dice si estás en tal calle, a dos cuadras, está aquí una zapatería, es decir, permite este acceso fácil, la economía tiene que detonarse primero a partir de los propios morelianos en el consumo local, se acaba de hacer la feria del consumo rural, que también es generar economía hacia la producción rural de nuestro municipio, y viene también esta posibilidad de hacer, empezar a hacer promoción de Michoacán y de México para Morel, es decir, los primeros que rescataremos en turismo en nuestro país, Pepe, es justamente el mercado interno, los propios mexicanos circulando por su país, eso se está fomentando, estamos ya dentro de una estrategia de promoción con ciudades patrimonio, con Guanajuato, con Querétaro, con varias más para poder hacer cadenas de promoción y que generemos que la gente con las medidas restrictivas que todavía tenemos pueda visitar nuestro país y nuestro municipio. Secretario, algo más que agregar. Nada, Pepe, agradecer mucho esta oportunidad, síganse cuidando, por favor, no bajemos la guardia, aunque se ve la vacuna ya cercana y ya la vemos que empieza a aplicarse en países como Estados Unidos y pronto llegará a México, eso no quiere decir que estemos todavía libres de este virus que tenemos que aprender a convivir con él y hay que cuidarse y cuidar a los demás, Pepe. Muchas gracias. Le agradezco, le agradezco al secretario de Turismo de la capital del estado de Michoacán, Roberto Monroy García, el haberse levantado tan temprano, de verdad, en este, valga, martes, agradecerle de verdad el haber aceptado la invitación para hablarnos de esos temas de importancia para usted y para todos, por supuesto.